Buen día, amigos. Gracias por nuevamente dedicarle unos momentos a este espacio Hablando Claro, un espacio que se estrenó este 2021 con la intención de conocer de primera mano a quienes nos pueden educar sobre la mejor forma de cultivar una Guatemala sostenible. Este es un espacio para saber más, actuar mejor. Mi nombre es Rodrigo Espinosa Quintero, director de Guate Sostenible, y hoy es para mí un gran, gran gusto presentarles a Ronnie García Anleu. Ronnie cuenta con licenciatura en Biología, egresado de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacias, y cuenta con maestría en manejo de vía silvestre por la Facultad de Medicina Veterinaria y Sodotecnia, ambas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Él cuenta con más de 23 años de experiencia trabajando en la Reserva de la Biósfera Maya, 19 de estos con WCS, dirigiendo el Departamento de Investigaciones Biológicas del Programa para Guatemala. Ronnie cuenta también con más de 25 publicaciones científicas en revistas internacionales, 5 capítulos de libro y muchos reportes técnicos. Él es obviamente apasionado a trabajar con especies de paisaje como los jaguares, aguacamayas rojas, pecaríes de labios blancos, tapires y la tortuga blanca. Él ha estado involucrado en pruebas y diseño de tecnología innovadora para la vigilancia y control de vía silvestre, como cámaras automáticas, sistemas de videovigilancia, unidades de grabación acústica y telemetría satelital. Muchas gracias por tomarte unos minutos para platicar con nosotros hoy. Ronnie, bienvenido. Gracias, Rodrigo. Muy amable por tu tiempo y gracias por entrevistarme. Te lo agradezco mucho. Es un súper gusto. ¿Qué te parece si nos puedes contar un poco de WCS sobre la organización, un poco de su visión, su misión, como para entender esta organización que está detrás de este proyecto de las cámaras de Trump? Claro que sí. La Wildlife Conservation Society, WCS, por sus siglas en inglés, es la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre. Esta nació en el año mil ochocientos noventa y cinco como la Sociedad Zoológica de Nueva York. Este y luego pues se convirtió en una organización internacional, es una de las organizaciones internacionales de conservación más antiguas de del mundo también, ¿verdad? Y este tiene programas de conservación en más de sesenta países del mundo, este estamos en en Latinoamérica, en América está desde el Ártico hasta la Patagonia y en diferentes sitios de del mundo, ¿verdad? Acá tenemos un programa en Guatemala donde trabajo yo, trabajamos este desde hace muchos años acá en la reserva de la biosfera maya, en la selva maya, este y obviamente nuestra nuestra misión es este conservar la la vida silvestre, los paisajes silvestres a través de la ciencia, de los programas de conservación, de la educación y obviamente también inspirando a los seres humanos para proteger la vida silvestre. Y la visión obviamente imaginamos un mundo donde la vida silvestre pueda prosperar en 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 los las aguas y y las tierras bien conservadas y obviamente que la sociedad este tenga a esté esté a acorde a todas las necesidades de la de la vida silvestre. Obviamente yo estoy hablando acá de la misión y visión de WS sin leer claramente los párrafos exactos de lo que es nuestra misión y visión, pero creo que eso es en resumen qué es lo que es nuestro nuestro programa. Tenemos ya muchos años estar acá trabajando en Guatemala, también tenemos un programa marino que se siente un programa muy 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 joven que está iniciando en el en guatemala en la costa sur guatemalteca, incursionando un poco en en el en el Caribe, verdad? WS también tienen una historia grande de trabajos también marino en en muchos lugares del mundo, verdad? Pero en Guatemala está 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 bastante 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 joven, bastante joven. Claro, me imagino esa es la visión de la misión que más que todo habrás experimentado en diecinueve nueve años trabajando con ellos, verdad? Ahora como no sé qué qué tan cuántos años lleva este programa de usar cámaras de trampa en la Reserva de las Biosferas Maya? En qué parte de la Reserva de las Biosferas Maya es que está ubicado este proyecto? Sí, iniciamos el trabajo con Trampas Cámara realmente en el año dos mil dos cuando hicimos la primera evaluación del del Ecológica del Parque Nacional Mirador Río Azul. En esa ocasión utilizamos las cámaras automáticas, pero bien 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 viejas, verdad? Estaban todavía cámaras de film, costaba mucho programarlas, era sí, era difícil estar a veces las que por la humedad se atoraban los rollos, las baterías explotaban por demasiado calor, pero aún así empezamos a tener las primeras fotografías de de la vida sin veces porque necesitábamos tener un listado de la de la fauna en en esa parte del parque, es uno de los parques que colindan con con México y Belice, entonces necesitábamos tener una una evaluación bastante rápida de eso. Luego obviamente este 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 era muy enfocado a tratar de de ver los listados de especies, ver a ver qué especies habían, quién es las cantidades, pero luego ya en el año dos mil cinco hicimos la primera evaluación con cámaras automáticas de la densidad de jaguares en el parque nacional. Es la primera vez que se utilizaba trampas cámaras para eso, ¿verdad? Aquí en Guatemala. Hicimos la primera evaluación de los jaguares del parque y luego pues extendimos los estudios a más sitios, ¿verdad? Algo muy importante también con las trampas cámaras que nos sirven para entender que sin ser vistos por la fauna, porque a veces es muy difícil estar en la selva y tratar de ver a los animales porque son bien... Algunos tienen hábitos muy secretivos y muy escuridizos, ¿verdad? Las trampas cámaras son muy buenas para eso. Para entender, este es en el parque que se encuentra en la esquina superior derecha del mapa, ¿verdad? Un mapa geográfico, ¿verdad? Que colina con México y del otro lado, del lado, si uno lo tiene enfrente, ¿verdad? Del lado derecho sería con Belice. Con Belice, con Río Bravo y Cananjo. Desde entonces, desde el 2002 a la fecha, o sea, al 2021, han tenido este proyecto de cámaras de trampa. ¿Qué cantidad de información tan increíble tienen en cuanto a la densidad de las poblaciones? No sé si en términos del jaguar, tú nos puedes decir cómo está la población del jaguar, ¿verdad? ¿Ha aumentado, ha decrecido, está estable? Para hablar de las poblaciones del jaguar, creo que primero tenemos que empezar a hablar sobre las unidades de conservación de los jaguares en Guatemala. Hace muchos años se hizo un taller donde participaron muchos científicos de todo, de toda la, del área de distribución de los jaguares. Y cada país definió sus áreas de conservación, ¿verdad? Sus áreas importantes para los jaguares. Nosotros teníamos en ese tiempo, este, cinco. Dos de ellas, por ejemplo, Sierra Las Minas y el área de Santa Cruz en Izabal, lo que está alrededor del lago de Izabal, son las áreas, unidades de conservación que están más, más degradadas, ¿verdad? Las que están, tienen más complicada la vida. En el área de Petén tenemos dos unidades de conservación que son transfronterizas, ¿verdad? Una que compartimos con México del lado de Sierra Lacandón, del lado izquierdo del mapa, ¿verdad? Donde está el Musumacinta, este, tenemos el área de Lacantún y Montes Azules de ese lado, del otro lado de Guatemala está el Sierra Lacandón. Esa área está con bastantes problemas. Del otro lado, compartida con Belice, que está en Montaña Maya de Chiquibul. Y más arriba, que es el área que creo que es la que tiene, hasta el momento, la mayor cantidad de jaguares, es la unidad de conservación que se llama Selva Maya, que es la que compartimos en Guatemala, México y Belice, que es la unión de los parques nacionales y concesiones que están alrededor, que están cabalmente en la esquina superior derecha del mapa que, como tú lo estabas mencionando, ¿verdad? Parte de esa unidad de conservación es la una de Tigre también. Entonces, si hablamos de, por ejemplo, Mirador Río Azul, es el área menos, con menos problemas. Es el área más alejada de los seres humanos, con menos agua. O sea, la gente no está invadiendo, pero Laguna del Tigre, Sierra Lacandón, son los parques más complicados con eso, porque tienen un montón de agua, tienen buen acceso, y además, son los lugares con más densidad de jaguares que hay en Guatemala. Entonces, esos son los lugares bastante importantes. Si queremos tener a veces jaguares, Laguna del Tigre y Sierra Lacandón son parques que debemos trabajar mucho. Seguro. Cuando decís trabajar mucho, me imagino, es recuperar un poco el hábitat, ¿verdad? Toda la deforestación de esa área, porque hemos publicado múltiples ocasiones que en todas las concesiones forestales, ¿verdad? Que se les ha hecho a COFOC la deforestación es prácticamente nula. Por lo tanto, pienso que en las que no se han hecho concesiones forestales, sino está solo, ahí sí que bajo la administración del gobierno, no necesariamente ese es el resultado, ¿verdad? Y es donde más incendios no controlados se dan año con año. Con esto, un guatemalteco que está en la ciudad, que está en una cabecera tan lejos de Petén, ¿cómo puede hacer algo al respecto, verdad? Algo positivo por todas estas áreas para poder mantener nuestros jaguares, al menos como están hasta ahora, ¿verdad? Sí, yo creo que algo muy, muy importante con todo eso es fijarse bien cuando, en época de votaciones, ¿verdad? Saber votar bien, votar por las autoridades que van a ponerle atención a todo eso, que van a ponerle atención al Parque Nacional Laguna del Tigre y Cerra Cantón y todos los otros parques. El hecho de que el Parque Nacional Mirador Río Azul no tenga tantos problemas como los otros parques no quiere decir que no lo pueda alcanzar, es uno de los problemas que vemos. Antes no se miraban tantos problemas como los que se ve ahora, entonces tenemos que ponerle mucha atención a eso. O sea, fijarnos bien en nuestras autoridades, eso es lo que tenemos que trabajar. Nosotros como guatemaltecos estamos alejados de la selva, exigir también bastante las autoridades, poner atención. Otra de las cuestiones, tú dijiste algo sobre CONAP, ¿verdad? Tenemos que exigir que se le dé un presupuesto necesario para operar. Sí, no puede ser que los parques nacionales tengan cinco o cien guas de recursos para proteger una gran cantidad de hectáreas y tengamos que exigirle tanto a esas fuertes personas, porque yo entiendo, a veces las autoridades en Ciudad de Guatemala, en CONAP, pues no se dan cuenta de todo lo que pasa acá, a veces solo son puestos políticos, pero a veces hay gente en CONAP, gente trabajando dentro como guardarrecursos que sí, realmente está haciendo su trabajo en el campo y son los que menos recursos reciben. Entonces creo que ahí es donde tenemos que accionar bastante. Excelente, lo vamos a tener súper en cuenta, ¿verdad? Realmente también la ventaja, es una ventaja, un arma de doble filo, pero cuatro años se pasan muy rápido. Así que, sobre todo por toda la situación actual a la cual no vamos a entrar, pero toda otra situación, ¿verdad? que vemos tanta gente tan en desacuerdo con el gobierno actual. Yo te pregunto, en términos del apoyo de la actual administración, ¿qué cambios, ha habido algún cambio positivo en términos de apoyo con la administración actual? Bueno, la administración, yo voy a hablar más del CONAP que está en el campo, porque es el con el que yo me relaciono mucho. Sí, por ejemplo, director del Parque Nacional de Laguna del Tigre. Edwin Ramírez es como, entiende muy bien todos los problemas que hay en el parque, ha ido con nosotros a ver un montón de... Él se mantiene también en el parque, incluso a veces hasta nos da recursos para que trabajemos y hagamos nuestro trabajo también ahí. Porque entiende, Cabal, que no es un trabajo solo de nosotros o solo de ellos, sino es un trabajo para los guatemaltecos. Entonces, en ese sentido, tenemos tenido bastante apoyo del CONAP, ¿verdad? También las patrullas del Ejército, también hay oficiales que han, sí, realmente ponen su empeño para proteger los recursos naturales, ¿verdad? Yo no puedo hablar mucho de las cuestiones mucho más arriba, donde están todos esos puestos políticos que realmente... Es feo decirlo, pero es una basura, mucha basura de gente, gente sin escrupulos, haciendo cosas indebidas, ¿verdad? Pero por lo menos la gente que yo conozco de gobierno trabajando en el campo, ellos sí han... Les he visto poner mucho su corazón y su mente, y han transpirado mucho en la selva. Sí, gracias por ese comentario. Yo también he observado... Bueno, me imagino que WSS y Fundaeco también trabajan bastante cerca, ¿verdad? Porque hemos tenido el gusto de... Bueno, y desde ya saludo al señor Paco Asturias, ¿verdad? Que siempre ha sido tan cordial con Guate Sostenible y nos permite compartir tantas fotografías y cosas de su trabajo en Petén. Pero he observado que incluso los guardaparques que usa Fundaeco tienen que usar chalecos antibalas. ¿Qué pienso yo? Eso debería ser primera plana, pues debería ser realmente... Todos deberíamos estar escandalizados del nivel que tienen que manejar las personas en Petén para simplemente guardar árboles, guardar la vida silvestre, ¿verdad? Pero bueno, para cerrar un poco todo este aspecto un poco político, no sé si tendrás en mente entonces, ¿existe un dato de cuántos jaguares aproximadamente hay en Guatemala o siempre es esta población de esta área que se comparte con los otros dos países? Sí, hicimos una estimación bastante gruesa sobre los jaguares que creemos que hay en Guatemala y creemos que hay entre 800 y 1.200 jaguares en nuestro país. ¡Guau! Eso es bastante más de lo que me esperaban. Sí, pero por ejemplo también podemos ver cuántos jaguares hay en Brasil, entre 60.000 y 120.000 jaguares, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que nuestros jaguares no sean importantes, sino que... No, claro que sí. Con un número muy grande. Y tú dijiste también algo muy importante sobre el trabajo que hacemos en conjunto WSS con Fundaeco, ¿verdad? Con Paco Asturias. Es una combinación perfecta, ¿verdad? Porque Paco me brinda mucho, mucho apoyo para ir al campo, para ingresar, poner las cámaras con personal también. Y compartimos todo eso, ¿verdad? A él le gusta mucho publicar las imágenes que obtenemos con las cámaras, que realmente no es una... Son cámaras de WSS en Fundaeco, son cámaras de los guatemaltecos, para que los guatemaltecos se enteren de lo que tenemos todavía en la Selva Maya, en Guatemala, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante esas cuestiones que podemos hacer de gana a gana entre las instituciones y fortalecerlos entre nosotros, ¿verdad? Tener cuestiones de hermandad y trabajar con todo eso. Claro, qué agradable escuchar eso de que hay guatemaltecos trabajando en conjunto en el norte del país. Por eso me gusta este espacio, ¿verdad? Para escuchar un poco de lo positivo que sí pueden hacer los guatemaltecos, porque a veces las noticias negativas pronuncian en el día a día. Te pregunto entonces, ¿cuál es la importancia para el norte del país, la presencia de estos jaguares? Hay que recordar que los jaguares son depredadores de la tope, ¿verdad? Son los que están hasta arriba de la cadena trófica. Ellos son los que controlan todos los animales, de los que ellos se alimentan. Mantener esas poblaciones estables. Animales enfermos eliminados, también competir con otros depredadores para mantener todo ese balance. Ese balance que también va bajando hasta los niveles más bajos. Y que mantiene también los bosques funcionando. Algo muy importante, ¿verdad? Es que estamos sufriendo ahorita una de las cuestiones más graves que leímos en los libros. Cuando yo recuerdo cuando leí eso en los libros de biología. Las cuestiones de las pandemias. El origen de las pandemias, ¿verdad? Eso, estamos viviendo el producto de todas las cuestiones del desequilibrio que ha tenido la naturaleza. O sea, estamos destruyendo muchos de los hábitats y desequilibrando las enfermedades, saltando hacia los seres humanos, de las vías sinversas de los seres humanos. Eso lo vamos a estar viviendo. Estamos viendo que tiene unas repercusiones bastante grandes para gente muriendo, gente sin trabajo. No hay turismo aquí en Puerto Empeteno. El turismo está mal. No tenemos mucho turismo. Mucha gente depende de eso. Ya es toda una cuestión bien grave, ¿verdad? Sí, realmente, realmente, como está todo interconectado, ¿verdad? Como hemos publicado en Guate Sostenible en múltiples ocasiones, el planeta es un sistema cerrado. Entonces, ahí sí que lo que han hecho en China, si es que ahí nació el virus, ¿verdad? Que todo indica que sí, que nos impactó a todos, ¿verdad? Por eso quería entender mejor y que tal vez confirmaras esta importancia del jaguar, ¿verdad? En el norte específicamente, pero ya nos quedó claro que es para mantener el balance respecto a las demás especies. Dado que, pues, no son cámaras específicas y seguro que toman muchas otras especies, ¿cuál dirías son dos o tres especies de igual importancia que el jaguar en el norte del país, en el Mirador, Río Azul, en la Laguna del Tigre, en la Sierra Lacandón? Bueno, yo diría que los pecarís de labios blancos serían otra de las especies, porque los pecarís de labios blancos es una de las especies que son las primeras en desaparecer cuando hay intervenciones humanas. Los jaguares aguantan, los tapires aguantan, pero los pecarís son los primeros en desaparecer. ¿Por qué? Porque ellos son animales muy sociables, o sea, tienen que tener, este, viven en grupos y se mueven en grupos y mueven grandes cantidades de área, son bien susceptibles a meter, necesitan el agua, el agua en la Reserva de la Biosa de la Maya es muy escasa. Solamente tenemos, este, el río Usumacinta, el lago Petén y Talos, cuerpos de agua grandes, ¿verdad? Pero no tenemos, este, el río San Pedro también, ¿verdad? Pero adentro de la reserva son las aguas, el agua que se queda en la, de la lluvia, de la temporada de lluvias que aguanta la época seca, es la que está manteniendo a la vida civil. Entonces, eso se convierte en lugares donde la gente puede cazar a los pecarís de la Dios Blanco, matar una cantidad grande de animales también, y este, son animales que se mueven mucho. Entonces podemos, son los primeros que se van. Y los, los tapires, ¿verdad? Tapires que son unos mamíferos bastante bonitos y son animales que son importantes en el, dicen que son los arquitectos de la, de los bosques, ¿verdad? Porque ellos van cortando, son como jardineros, ¿verdad? Sacando flores y comida, ¿verdad? Es lo que hace una dinámica en los bosques que produce también una buena diversidad. Buenísimo. Y una última pregunta en ese respecto del hábitat. ¿Qué tanto impacto va a tener este tren que tengo entendido se está haciendo siempre del lado de México, pero bastante cerca a todos los parques guatemaltecos? Sí, ¿verdad? Eso va a impactar mucho, obviamente, somos parte de la selva maya, ¿verdad? Y el lado de ese, ese tren, el tren maya, va a atravesar el área de, de Calakmul, ¿verdad? En el área de Xipujil, Escárcega. Esa carretera es, para los que no lo conocen, conecta el lado este, oeste con el este, el este con el oeste de la, de la península, ¿verdad? Entonces la atraviesa, atraviesa, atraviesa la Calakmul. Y ahí han ocurrido muchos eventos de, de atropellamiento de Jaguá, de Tapia. Hemos publicado, hemos publicado varios, te digo, porque las fotos de Paco, algunas y otras que nos han compartido, que de esa exacta carretera, que si no estoy mal, es esa carretera que en Guatemala no se ha querido hacer, ¿verdad? Una carretera que siempre está la intención de que, y una carretera hasta el mirador, pero no, por fortuna no. No, por fortuna no. Creo que, que lo mejor es dejar ese espacio tal como está, lo más posible, porque desde que existe esa carretera, la cantidad de fotos y, básicamente, tragedias, ¿verdad? De animales atropellados, porque destruimos ese hábitat para nosotros pasar por ahí. Imagínate, ese tren, esa línea, están pensando, la carretera es, Pujil, Escarce, que es una carretera bastante, bastante amplia, ¿verdad? Tiene como cuatro o cinco carriles y es bastante amplia. Entonces, es un animal como un jaguar, que necesita mucho territorio para moverse, atravesarla. A veces es complicado. Con peligro. Ahí sí, es un peligro, porque los carros pasan bien rápido. Hay ya animales que fueron trabajados con, resequidos con collares, con los colegas mexicanos, y se nota que ese es un límite, ¿verdad? Lo que los está limitando en su movimiento, algunos se atreven a pasar. Ha existido, como contaba, ¿verdad? Accidentes con los jaguares. Y, obviamente, si van a ampliar esa carretera para meter el tren, va a ser bastante amplio. Entonces, aunque puede tener algunas cuestiones para mitigar esas cuestiones, tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? Como los pasos de fauna, fabricarlos en lugares exactos, buenos lugares, todo que sea basado en la ciencia, ¿verdad? Es muy, muy importante. Y no es que atimar recursos para eso, porque podemos dañar la reserva. No solo para los jaguares mexicanos, porque son jaguares de la selva maya, son jaguares que estamos compartiendo. No tienen nacionalidad, realmente. No, ellos están moviendo entre Guatemala, Venezuela y México. Sí, cruzan y van a frontera. Bueno, no sé si tenés algún comentario adicional para enriquecer esta plática. Espero no sea la última. Hemos, como nada, platicado casi media hora. Así que, para una primera vez, te lo superagradezco. ¿Algún último comentario, Ronnie? Pues sí, solamente agradecer, Rodrigo, agradecer el tiempo, ¿verdad? Les agradezco un montón la oportunidad también para contar sobre nuestro trabajo, sobre las experiencias con los jaguares y con la fauna de Petén, con la fauna de la selva maya. Y hablar un poco de la importancia, muy agradecidos por eso. Y les felicito por estar tomando esa iniciativa, de estar poniendo todo esto a disposición de mucha gente. Es algo muy bueno. Les agradezco mucho. No hay de qué. Ronnie, una pregunta. WSS tiene redes sociales que nos puedas compartir. Sí, sí, con gusto. Tenemos el Facebook de WSS y con mucho gusto puedo mandarlo. Vamos a estar compartiendo y agregando. Amigos, les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram como Guate Sostenible y en guatesostenible.com. Pueden dejar, por supuesto, su correo abajo en la página para agregarse a nuestro boletín. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.